Que abrazo Toma tu alejo Toma tu light, toma tu light ¿Por qué te saqué mi costal? Es agradable que la aprecien a una Dice 74% de participación de muertos Que ya se está dando ¿Cómo se dice? Potenciado Es exactamente Ah, lo tenía en alta Aquí la transmisión Ah, por eso hay light Por eso tenía light Ay, se ha roto un filo Me ha salido el light Me ha salido el light Ah, me he dado cuenta que lo había dejado en alta Gracias Viajando a pena La justicia no se servirá sola Bastion Has tomado la delantera Mucho mejor Ahora ¿Qué tal? Ay Hay que pegarme Ah, ya me mataste Ay Ay, no me mataste Ay, no me mataste Si me curaba te mataba Si Estaba matado Talla todo El stone El aguleteado Todo Oye No Lo Los Mangos Peleada de Mangos Peleada de Mangos Peleada de Mangos Ah, es una curiosidad Justo lo que hacen al doctor Se fue pelea No, con una H No, no, no No, ya vino venganza Vete H, vete, vete Ah, ya se vengo No me dejan ni jugar Plata Jajaja Quiero ver como hay más Aún no puedo Tira aquí ¿Qué es esto? No, no puedo Me tiene más La verdad es que estás peleando con la H Aún lo puedo tirar escándalos. ¿Quién quieres matar? A Lash, que me está matando. Quiero confesar a la guerra psicológica. Uy, pelear de pared. Aquí Lash, parece que ha tenido algo, ¿no? ¿Quieres seguir ante mí o algo? No quiero. ¿Tres? No, no quiero. Ah, no, ya me canto. Vamos a matar. Vale la pena luchar por nuestro mundo. No, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Francis, muchas gracias. No, no quiero. No, no, nada. Las cenas sirven. Te tengo miedo. No quiero. Yo quería que le empezara así No yo sé, si le estabas que todavía había tirado dos veces el pelazo y yo me... No sé de dónde estaba atrás He jugado a Tema Oscura Por fin después de tanto espera y tanto aburrido No puedo matar a un dupe Entrando a quien se prepara para atacar Selecciona a tu héroe Ataque Vamos a ver, ¿qué tal Lash? Ya no siento Lalo, tengo la tensión igual tengo la tensión Nada personal, son solo mis reglas No un poco, no... Revisión 25 minutos, ¿todos están listos? No sé eso, yo hace la tensión de 15 en 15 Solo muerto ¿Por qué me dicen que no va a ser el dupe? Esto es el dupe No hay demonios Debe querer un diezmo, ¿tane? Ya que estamos en el dupe No hay demonios No hay demonios Ah, yo creo que voy a ir a su lado Meos y... Reynchel Me ha doblado todo esto No hay demonios O... Tres... Dos.... Uno... Cuida del campanario Dos... 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 ¡Suscríbete! ¡Ya se murió! Yo acabo acá peleando. ¡No, por qué! ¡No, por qué! Permíteme reparar el daño. Me morí mal. ¡Rrrrrrr! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Fue sin querer, fue sin querer Ah, porque estaba disparando Creí que era el otro Echo que me estaba atacando ¿Había otro Echo? Había otro Echo Ahora ya no hay otro Es el Kauma Ok, maté al gallino No llegó Oh No vale entre 12 Voy a morir una vez por hacer estas cosas No, no, no Nunca me di cuenta que había tres en el palco Pero Pero No llegué a un lado ¿Por qué hay solita? No, no Ay, no, no Ay, no Bonito, bonito Se están ganando Se están ganando esos puntos No, no No, no So No No, no No No, lo maté a Venga, lo que dice. Ay, yo ya encontré. Pero maté a un monito en Grinchy usando su poder. Qué curioso. Creo que sería manco. Creo que soy manco. Es un DPS, pero no sé. O la eco es fácil de apuntar con la eco. No sé. Cosa que te acostumbres, no más. Mira que veo la fosa en tu interi. Como ya no ha hecho. Y sé que no hay escudo. Casi nunca encuentro escudos. Por acá. La muerte camina entre ustedes. Cambiando de posición. Hay gran Cthulhu, Giovanni. Hay gran Cthulhu. Ah, yo estaba viva mirándole a usted. Había un soldado coqueteado por ahí. ¿Crees que puedes contigo? Un Sigma. Un Ana. Ah, y un Hanson. Ah, y un Hanson. Oh, niple. Ha cambiado. No, me meto con Giple. Cuando hizo Leo y Hanson. ¿Dónde está mi escudo? Ah, ya bajaron los sanguímenes. ¿Dónde está mi escudo? No, no, no. ¿Dónde está mi escudo? ¿Esto está mi escudo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya te estoy seguro. No, no, no. ¡Gracias! ¿Cuándo lo hizo? ¿Y la cauda? No, no, hay que irnos acá. ¿Qué había pasado? Mejor me voy caminando. Vamos a quemar calories. Está bien que estábamos. Ya el Bok está en el lugar. Mueve esas peonitas. No, me equivoqué. Quería chutarme. No, no hay que irnos acá. Qué bien. ¿Sale? No, no hay que irnos. ¿Estás feliz con los peces o no? Ah, no puedo. ¿Estás feliz con los peces o no? El otro es el frente del cuantos soldados, cuantos soldados. No me duevas, no me duevas. No me duevas, no me duevas. Estoy en raja. ¡Ea! Saludos. ¿Esto no es la cabecita? No me duevas. Tiene gripe, ¿o? No me duevas. 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 ¡Voy por el estigma! Se muño, se muño. ¡Se muño, este caliente! ¡Ni! 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 Que se van a morir los dos con el Zunkie. ¡Ni! ¡No vayan a los locos! ¡Ni! 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 A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Eso te va a restaurar. Hola. 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 Sí, sí, sí. Hola, tío. Hola, tío. Hola, Tío. Hola. 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 ¿Qué es eso? ¿Se lo comió? ¿Cómo no cae ahí dentro? Me comieron el ulti. ¿Qué pasa con ulti? Cuidado. ¿Qué pasa con ulti? Yo creí que tenía ulti. No, se tenía. Uy, vale. ¿Qué pasa con ulti? ¿Ahora? No! ¿Qué pasa... Estaba protegiendo bien a Zarya Se protegía como si fuera su vida Igual le han estado corriendo Corren los dos Yo por eso me cambié después Bienvenidos a Hollywood ¿Estaba compartiendo o no? La justicia no se servirá sola Pute pie Buenas No, no me mires Ah, ya Están jugueteando la Andi La Andi Esa no fue mi anterior Ahora ya se fue Amelie Hey Sonotero, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Por el retorno Ya llega el dolor Ahí está que se muere, Benji Adiós Ya se me ocurre Este momento ha podido de ver De la espera No, me estoy confinando con cara a lo que me quieres dormir No, me quieres dormir ¿Qué? ¿Diste que hubo un sismo? ¿Dónde? ¿Un ratito? ¿Acá? ¿Sí? No sentí nada ¿Qué tampoco sentí nada? ¿Es directo? Yo sé cuando al último van a celebrar más gran lume Bailarán sobre mi espelda No sé si se están pegando, se están dando cariñitos De a dos nomás, de a dos Ya vinieron dos chicos más Un poco un gancho Ah, y me hay ¡Oh, hay una de mis parejas pegadas! ¿Qué? ¿No? ¿Qué pasó? No, vayas, me pasó No me voy a morir, guantea. No me voy a morir, guantea. No me voy a morir, guantea. No, ahí estoy lagueado. Porque me salen los disparos extraños, me salen dos balas. ¿Ya empezó? No sé, creo que había subido, no creo que sea de acá. Aún así igual sí lo sé. Por ahí me avisan si es que se ve la transmisión entrecortada o algo. Ok, sí, ya es culpable de mintona, aunque no creo. La muerte camina entre ustedes. Ejecutando rutinas precombatidas. Optimizando estrategias. El ataque iniciará en 30 segundos. Escoge también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atrás, atrás. ¡No! ¡Aquí era legión! ¡No ayuda nada! Seguimos con los 2 equipos Esté contigo ¿Mira si está por acá? Hay calor aquí yo soy yo La muerte se avecina Ah, no, no tengo Uy, gripe, está atrás, que bien que falló Este va a mover Ah, no me meto hasta que tenga Muy buena distracción No, 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 no No digas lo que estás pensando No digas lo que estás pensando No lo digas, estamos en vivo No lo digas ¿Cómo lo dijiste? ¿De algo te habrás acordado? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Se vienen a 66 y el patín es 87 No sé qué le pasó al otro grupo, de verdad Entre perriendo y poco le pasó y ahorita no dan la vuelta en estos terremos rapidito a veces pasa a veces pasa y rapidito termina así es, así es en el juego vamos viajando a Petra la justicia no se servirá sola ¡Suscríbete! 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 ¡Mátame nomás! ¡De vuelta el caballo! Cuidado. ¿Está bien? ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah! No le doy nada Jajajaja ¡No, no, también! Yo estoy follando Weevil, así que... No voy a decir nada Me estoy tirando Oh, era mi curación Que fue el Chilka, el tembló ¿La tembló? Sí, fue 3.8, por eso que no lo seguimos mismo, me estaba jugando Dice que fue el Chilka, el cañete ¿Cuántos salidos? No ¿De cuánto fue? 6.8 ¿6.8? 3 Ah, no es casi nada No, eso no se sintió Fue la otra vez que sí, los agarró también jugando, eso era de 4 puntos y tantos Justo lo que ordenó el doctor Ventaja perdida Bueno, pues... Fue un 2-0 que venga el tembló ¿Qué le pasa? No, no te molestes, no te molestes Tal vez baje la guardia, o tal vez no me interesa Pégale, pégale, pégale a la Guido, pégale a la Guido Aún no es mi hora. Está pegando bien el Benji. No, no, no. Me siento como un hombre nuevo. ¡Ven, ven! No tengo lag. Algo, veo. Extraño. Por la hora de la verdad. ¡Que se enfunda! Que alguien llame a la funeraria. Que llame a los negris. A que le va, eh. Mucho mejor. Muy bien o de 30 para acá. ¡No! A ver. De un en uno, de un en uno. Lo siento como... No, Macri, no se vengan. Se fue venganza. Lo siento. Ya, me quemé. Ya, me quemé. ¿Qué haces tío? ¿Por qué es el nombre? Ni, 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 y, guay. No, no. No, es como... Ataca, ¿no? ¿Un Winky waifu este? El otro, el que es fastidio. Ya que está viva a la derecha. Ah, ya que tiene. ¿Lo conoces? Es que Gessen cheque el Wosak. Jajaja. Si, llegamos al ataque. Ah, Gessen. El ataque iniciará en 30 segundos. Ah, con que entrar. Ah, ahí vengue. ¿Qué va a comer? Nada personal, son solo mis reglas. Un poquito. Acá se tiene. ¿Quién le pongo un sombrerito? ¿Yo? ¿Sombreote? 5, 4, 3... Sombreote. Chachito con sombreote. El objetivo A. Tienen sigma. Canso. Voy a tener que pegar ese estado. Se metió bien el ring, ¿no? Capitito. Ah, no. Me va, me va, me va, me va. Ah, no está low. Aquí está. Un gigante. No, no está. Es tu cuerpo. Un gigante. Un gigante. Caracho, que pesado el genji. Ah, el genji no me va a dejar hacer nada con él. No me cambió el genji. Ese es el tank que se está metiendo bien, se está metiendo hacia la... Si, el guiño del otro lado es muy fastidioso, así que no... Vamos a tener que estar pegados, apegaditos. Me siento a pegar el héroe, ¿no? No, esto te canará. Ay, no. Ay, no, el futuro le pudo. Me va a cambiar tres veces de héroe. No sé qué va a ser, nunca va a atacar ya. Vamos a coger todos los EVs, si alguno funciona. Ese guiño juega bien. ¿Nuestro o el otro? No, el otro, no el nuestro. ¿Fuera con el panza? Ah, me queda más atrás. ¡Ah, buen! ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oye, el tank estaba parado ahí mirándome y no mataba. Mucho de repente tenemos la... ¿No se está ocurrando, Giovanni? ¿A todo se puede ser? Ah, mi papel de matrimonial les dice que me tienes que curar ¿Cómo? ¿Estabas corriendo? No, no, salme aquí No te muestres en ese lado, no ves la línea Creo que es el Reife, Reife que se está suspirando A ver, el comento estaba muy bien Hay que ayudar al Genji Chancho atrás Cura, 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 cura Atrás un Genji viéndome como hago al idiota No, no, no No, no No, no, no Negoce de estar aquí No, no, no Me lo ultiaron al nano Me lo ultiaron al auto No, me lo ultiaron al nano Ni me dragote, no me dragote Que era bien No, 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 no. Uy, como me salí. Tocadito, tocadito, tocadito. Muere, muere, muere. Gracias, gracias. ¡Vamos! 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 ¡Ay, está potenciado! La Ana está atrás. ¡A ver, doy ama! ¡Dame, doy ama! ¡Ah, no, no! ¡Ay, cazó! Sí, está con anti. ¡Se ha de ahí, vamos! ¡Se harán amasar! ¡No, que está potenciado estaba ahí! ¡Yungu! Ya nos estamos relajando. ¡Hola, Benji! ¡Mana gigante! ¿Me ves? ¿Me ves? ¡No es cierto! ¡La carga, la carga! ¡No! ¡Yo estoy en la cauda! ¡Acá! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Estamos veniendo con vosotros! ¡Mira! ¡Atrás! ¡No! ¡Caracho! ¡Yo estoy acá! ¡Hola! ¡Yo también! ¡Pero! ¡Una apoyadita, Benji! ¡Ya sé! ¡Estamos muy lejos! ¡Una manita! ¡Que no estamos sabiendo a que pegue! ¡Que pegue! ¡Que pegue! ¡Que pegue! ¡Que pegue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Pero hay que no hay que contear! ¡No me matan a alguien! ¡Ya sé! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡La muerte se avecina! ¡Se te fuiste muy adelante! No estaba adelante. Y las las cruzadas le estaban muriendo. Se me murió. Yo estaba... Yo estaba allá ahí. Acá ahí. A la mitad de ese puente estaba... No estaba acá atrás. Ya me acordé. Yo estaba aquí. ¿Ya estaba? Yo estaba jugando todo que veía bajito. Ah bueno. Me compro monito más grande también. ¡Sí! ¡Gánate! ¡Atrás! ¡Atrás! Tranqui, tranqui. Ya tengo ulti. Casi tenemos solo. Dejalo, déjalo, déjalo. Uy, ya me va el ninja. ¡Desde las sombras! ¡No lo ven! 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 ¡Sí! ¡No lo ven! ¡No, no lo ven! ¡No! Ah, la tabela ha matado Oh, chao, chao Oh, chao, chao Ah, gracias también por el follow Aunque ahí te lo estoy mankeando Más o menos A ver Tenemos Cuatro El chancho nuevo está atrás El chancho está de nuevo No me veas así, casa ¿Atrás dónde? Carajo Ay, me he matado ¿Atrás dónde? ¿Atrás izquierda o atrás derecha? Estaba mankeando mal Hace... ¿Cuántos minutos? Minuto y medio mankeando Aunque no nos ordenamos Ay, qué saco Le lanzo un hechizo Más Atrás, atrás de él, izquierda, izquierda, chancho Hasta el más de ese chancho No saben que tenemos otro No te doy No te doy No. No. No, no. No, no te doy Siento que estoy avanzando solo ¡Ay, carajo! Ese Gage está con el... Pero aquí estamos avanzando. No se puede usarlo ahorita. No se puede usarlo ahorita. ¡Mama de broma! ¿Catates a alguien? ¡Majazo! Pero por gusto. Así que debería haber tirado el ulti allí. Había cambiado. ¿Cómo el cuapo todo mal? ¡Hora de encender la forma! ¡Ah, mira! ¡Aquí viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¿Aquí viene? ¡Ya no noté! ¡Ahí! ¡No, estamos por donde queremos! ¡Mierda, ahí está al fondo! ¡No! 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 Todos fueron de izquierda. ¡Me estoy sobrecargando! Este pergenji, y el shant, están en su postura. ¡Ay, carajo! ¡¿La curación?! ¡Y yo estoy! ¡No, el genji! ¡Qué genji! ¡¿Qué genji?! ¡Ah, sope enano! ¡Yo me fui a la derecha! ¡Y te monites a la izquierda! Claro, me moví porque estaba el Genji pegándome y ya, pues me la tomo en un peso. Me la tomo en un peso. Estábamos tan bien hasta la mitad y parece que falló nuestro sistema. El agulloso de todos. Ha temblado las manos por todos lados, como si no faltara algo. A ellos, a ellos, nosotros no, a ellos también. El Genji y el chancho me parece que estaban bien gordinados, creo que estaban jugando juntos. No, es que estábamos tan bien, todo era felicidad. Todo era felicidad. Y empezamos el maniqueado. A la presa. A la presa. De uno en uno. De uno en uno. No sé. Ni falta igual. Hay partidas así. Este no vale, anima a todos. Este ya estaba con poco. Échalo. A la genji. No, también tú. A la genji. A la genji. No, no. No, no. Te mata un genji. Te mata un genji. Te tomará la gasa? Un genji. ¿Cuál genji? No, no. No, no. No, no. Te mata un genji. Te mata un genji. ¿Un genji? No, no. No sé si, bati. No, 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 no. No digas a ver... Ya se, la morda. Pero me de gusto de goletilla o loco, de goletilla o loco, tírales ahí, igualito se me clariza. No. Se necesita más que eso. ¡Ay! ¡Casi te me agarro! ¿Qué es eso? Me agarré y llegué a mi curación y me mató. Tanto yo como el otro. No sé por qué es cierto si crees. Yo también siento que se lagué un poco. Igual la mató. Igual siento también que se lagué, no sé qué es lo que pasa. Están los servidores, ¿no? Se necesita más que eso. ¡Ay! ¡Ay! Atrás del batijil veo que ganó. ¡Nada de batijil! No vale, yo quería bajarme al batijil. Lo maté. Me maté sin querer. Yo estaba matando al batijil, mano. Quería darle ese golpecito. Me está pegando, Tania. ¡Pregale, Tania! ¡Pregale, me está pegando! ¡Ventaja perdida! ¡Aumentando poterismo! No lo pueden pegar. No pueden matarlo. No le vas a hacer así nada, ¿no? No. ¡Pregale, Tania! ¡Pregale, Tania! ¡Pregale, Tania! Selecciona a tu... Yo veo, estamos con chis... Chis... ¿Qué se llama? Nuestro gotro de peces. jajajaja eso que sos con savo hechicitos a ver joder no, no hay escudo de nuevo, solamente le doy así será el verdadero enemigo de la humanidad es el desorden cantame allá lo que llamas libertad es una ilusión que solo causa daño si es bueno supongo que los estaré cuidando como si exquisito no puedo esperar a verlos en acción he visto cosas teores jajajaja estamos allá 5, 4, 3, 2, 1, comenzando ataque, captura el objetivo A, crearé orden a partir del caos, contacto con el enemigo, transportador en línea, nos movemos de los medios. Ah, ya me maté. Ah, ya me maté. Ahora. El transportador está conectado, adelante Torreta en línea ¡Ahorita! Ya, por lo menos ya pasamos Hola, papá, estamos ¡Ven acá! ¡Esto ya cae! ¡Esto ya cae! ¡Pero cúrame! ¡Pero cúrame! ¡Pero cúrame! ¡Pero cúrame! ¡Me faltó un poquito! ¡Llegué! Bastión cerca de la derecha ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Trépate! ¡Bien! ¡Ahí lo quiepe! ¡Dale tiempo! ¡Dale tiempo! ¡Dale tiempo! ¡Ah! ¡Briga la izquierda! ¡Vamos! ¡No! ¡Aleleación perfecta! ¡No! ¡Transportador en línea! ¡No! ¡Ya tuve! ¡No! 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 ¡Naaa! Puedes que lleguen ahí. ¡Ay, qué problema! Todavía no cambian. No, no, no. No, 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 no. ¡Ay, qué problema! ¡Ay, qué problema! ¡Qué problema! ¡Uy, los combos! No, no, no. 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 Lo metí mal. A ver, a ver, a ver. Son cuatro ustedes. No, ahora son tres. Ahora son dos. Siguen bajando. No, no. Ya pasaron el pico. Tiene que salir. Ahora es uno. No, no. Sentinela desplegada, pero... No, no. No, no. No, no. 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 No, no. ¡Suscríbete al canal! No puede revivir, dale. Ah, me voy a morir por así mi tontería. ¿Por qué te puedes a bailar? ¿Por qué te puedes a bailar? No sé quién hizo más, no sé. No sé quién hizo más, no sé. Esto no le mudó tanto con cojos. No, sí, sí. Sí propusíamos lo que debíamos. No, no. ¡Muerte 4! ¡Muerte 4! ¡Muerte 4! ¡Muerte 4! ¡Muerte 4! ¡Muerte 4! ¿Estaba tu... tu Rage? Pero... ¿El barra mató 6 así? ¿O era porque todos matamos? Bueno, mataron, pero yo no maté. Y de mecánica. No, pero es todo muy bien. El último... El último... ¿No mató al Bastion? Claro. Si tú no mataste también al Bastion, creo, ¿no? Al Bastion le estaba... ...focuciendo bastante. Ay, sí. Se me murió feo... ...el... ...el monito! Es que mucho... ...mucho daño recibió. Ahora todos somos soldados La Echo Ahorita no le cae nadie No le quiero comprar Espera, me trae ¿Puedes tener un puzzle de Echo o tú la has comprado? No, la compré No, no, no he visto ninguna acá No, no, no he visto ninguna acá Ah, no, no Ay, capito, capito, la máquina Me voy a tirar como este No lo temí ¿Eras tú? No No, no había dado cuenta que estaba subiendo No, no hay nada Mira que cae, Macri El da de Macri El da de Macri El da de Macri El da de Macri ¿Qué pasó? Ay, Jesús Te pego, te pego Te pego, te pego Me peta, me peta la comunidad ¿Que estuve en la comunidad? ¿Tienes pegarte y no te das cuenta? Sí, sí me estoy dando cuenta Estoy coqueteando porque Aquí entró más gente Hay un piso Por acá Ay, pero Si yo me escondí A ver, déjame verlo ¿Cómo me dio? Yo creí que el muro había cubierto ¿Ves? Me atravesó Me dio la columna Yo estaba atrás de la columna Yo estaba atrás Podría que estaba atrás No, Dumpid No, Dumpid Que peta, Dumpid Que peta en los mayores No, Dumpid 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 Oye Ajo Mucha admin Canto me siguió Uy, existence Uy, fue puro Flyman Uh Heria Ren Suppered Estuvo puro Pegarme Estando en el aire Estabas de tu la vía O que me ahorraba el senpid Ahí Ah, así es A mi también me mata extraño Me ha dado un Fizz Me ha dado un Fizz No, no Ya lo mate yo No me detengo hasta que la pelea termine Te tengo en la mira ¡Víctor! ¡Vamos metándome tanto! ¡Víctor! ¡Uy! Ese había venido para mí ¡Ay! ¡Qué molesto hace dos! ¡Que le cuesta un ratito! ¡Ya no soy un hombre morro! ¡Ja ja 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 ja! Pero dicen lo peor de todo, ah era otro con fist, no vale, yo queria matar a lo que? Todos se parecen Ay caracho, que habia ahi? Fecha un gripe? A ver, quiere curación Ah ya quiere curación Ah ya tiene que ir por la curación Ah ya tenía que ir por la curación Awww, en su lado Uy, tengo a lo peor Gracias, gracias gripe Estaba fallando cualquiera No va a caer lo mismo dos veces Oh, no va a caer No va a caer lo mismo Un gran Un gran Un gran Un gran Un gran Ahí te lo maté sin querer ¡Ay, de hecho! ¡Mateas! ¡Ah, lo mató! ¡Ah, lo mató! ¡Sí, me estoy buscando Dumfis! ¡Está para yo! ¡Ah, no, yo, no, yo! ¡Uy, qué pena, qué pena, qué pena! ¡Ay, te la he sumado! ¡Sanado! ¡Ay, está divertido! Ah, pero yo te ayudé a matar al negro ¡A Dumfis se le llama! ¡No se le dice! ¡No se le dice! ¡No se le dice! ¡Jajaja, Dumfis ya! ¡Jajaja, Dumfis ya! Me viene y baila con sus amiguitos ¡Jajaja! ¡No se le dice! 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 ¡Ay, Dumfis! ¡Jajaja! Vamos bailando en época de coronavirus, respetando nuestra distancia. Además tenemos un expulso. Sí. Tanto te pegué este expulso. ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué te guías? Te guías sobre mi cadáver. ¿Qué te guías? La Wino me pegó. La Wino me pegó bastante bien. ¿Qué va a hacer? ¡La barrera está inestable! ¡La barrera está destruida! ¡Ay, Dios mío! ¡La barrera no ha llegado! ¡La barrera está inestable! ¡Ya! ¡La barrera está inestable! ¡Ya! ¡La barrera está inestable! ¡Esa vieja se está muriendo! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no! ¡Tiene ulti! ¡Tiene ulti! ¡Diga! ¡Pégale! ¡Diga! Pégale Yo tengo mi poder, Giovanni A mi no me pega Ah, te dolió, ¿no? Oh, me mataron, Doña ¿Podrás? Pero escondida atrás de la caja, por favor Para que no te mate la build Viene Gain, ¿no? Con ulti, cuidado Viene Gain Oh, Giovanni Tranqui, tranqui, tranqui Awww Esto era mejor de la llave No se van a perder, loco Uy ¡Ay, carajo! ¿Te moriste? Te dio justo de la bomba Acá está ahí Tiene especial luce, te podría tirar su especial ¿Luce el Miao con estilo? ¿Cómo tiras especial luce? No sé por qué utilizó su especial No lo sé No lo sé Pueda, pon esto y se le meten en la cara Casi, casi, ¿no? Casi, casi, ¿no? No carga el movimiento Con celo más un movimiento Deberás potencio Ah, no, curame, 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 curame No me la pegue, no me la pegue Ay, ¿qué es que se para muriendo? No me la pegue, no me la pegue Tengo Ana aquí, a la derecha Oh, murió, murió, murió Murió, murió, murió No va a cambiar ¿Ana lo? ¿Ana lo? ¿Debo ir a lo? Oh, big headrest ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No, 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 no No va a ir a la derecha Esa we-do que tengo que no cambio ¡Oh! 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 ¡Excelente! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Tengo que usar soldados ya que no hay más gris No, no, no me meto en su pelea, ¿sí o no? Quiero que le faltaba un golpe No debería, ¿eh? Gracias, gracias Hola, ¿qué tal? Gracias 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 ¡Suscríbete! ... ¡Ay no! ¡No vales! ¡No! ¿Está abierto? Lo que tú digas ¡Mira! ¡Sí, mira! ¡Feliz Navidad! ¿Ya qué iba a hacer? Me duño el toque Ya, aquí le voy a pegar Si hizo bien Hola Hola Hagan ruido, armen alboroto El fantasma upset Ya empezó, Tane, ya empezó Bienvenidos a Joker Time Prepárate para... ¿No es que lo que ya de esta última jugamos? Selecciona a tu Agustín Ah, no, es Agustín Ah, ¿con qué va a hacer? Vaya, hasta acá, ¿no? Sí, tenemos un abuido Ah, no voy conmigo Vale la pena luchar por nuestro mundo ¿Para que nuestro abuelo se está jugando? ¿Debería saber? Nada personal Son solo mi abuelo Me imagino Algo debería ser No es mi idea de la abuela Ah, a ver, vi algo saltado Quiero que una meuse ¿Un soldado? Lucio Lucha ¿Dónde está? Oriza ¿Qué pasa? Lucha, el muro escoge ¡Melcy! ¿De qué se suena? ¡Muño! 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 ¡Está diferente! ¡Muño! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sigue conmigo! ¡Sigue conmigo! ¡Señor debo! ¡Sigue conmigo! ¡Señor debo! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Ah, yo no tengo mi TP! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¿Estás lejos? 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 Ya, pero... ¡Ay! ¡Nalí te puede irte! ¡Nalí te puede irte! ¡Nalí te puede irte! ¿Por qué se me mueren? ¿Por qué se mueren? No, debería morirse... Porque no van a la carga, yo estoy en la carga pues... Como yo? ¿No? ¿Qué fue? Ellos están en la carga... ¿No? No sé... Estás muriendo... Yo creo que debías morir... ¡Puera, puera! ¡Nooo! ¡No puedo! Tengo que matar a alguien... ¡Muele, muere! ¡Muele, muere! ¡Muele, muere! Hay que matar a ese chancho, yo tengo que matarlo Sea como sea Hay que matar, ese chancho está pegando bien Vamos a ver si los atacas La Guido está haciendo bien ¿La tenemos Guido? ¿Por qué no? Murió chancho, murió chancho ¡Eso es chancho! ¡Cabral! ¿Qué hace la Mayra ahí? No lo sé Creo que la Mayra está haciendo depresión ¿Tenemos un equipo parecido? Sí Sí, no hay Jhin Pero no sé si los cabrón están haciendo algo, ¿no? ¿Qué hacen los cabrón? Nuestros tanques no... No quieren nunca ¿Está fuera a ti no más? ¿En qué? ¿Está en mí de no es para mi lado? ¡Listo! ¡Para! 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 A ver, tiene que apoyarme. Ay, ay. Pero apoya atrás para matar. Chancho, Daniela, que está siguiendo la lucha. Pero a ti me es que venía tú. Lo hubiéramos. No sé, nuestro tiene que estar en otra cosa. Y nuestro... No sé, nuestro tiene que estar en otra cosa. No, no, no. Los tanques nunca pusieron. Sí, sí. Creo que eso que decía de Moira y el chancho que estaban pidiendo. Buen cosas. Escoge más, coge. Me ajusten. No se le ve. 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 No, está bien. Así se aprende. A golpes, a golpes. Estos son otros. ¿Qué es esto? El verdadero enemigo de la humanidad es el de sola. ¿Era? ¿Uy? Sí. Es un buen día Para causar destrozos Adelante, sacudelo ¿Al estilo escandinavo? No, tiene que ser al estilo Lindholm Tic toc, tic toc Adelante, sacudelo ¿Listos para la fiesta? Adelante, tic toc, tic toc Enemigo a la pista ¿Qué me la paso? Llegando al Chateau Guilla La justicia no se servirá sola Hola Buenas Cambiando de posición Esa no fue mi intención Ay, empezó el momento aburrido de la espera Nadie se ataca Yo le hice Muy bien Ya, al menos no demoro Mira, entré y salió la partida Tengo que entrar entonces para explorar la partida rápida Llegando a tu rechón Prepárate para la batalla Selecciona a tu rechón Digo, ¿por qué le falta uno? ¿Por qué le falta uno? Ah, ya, bien entré ¿Esta es de DPC? No, no, es healing Ah, entró un chino, chino, chino Ay, se fue Y era Platino Dijo, ¿qué hago con esto? Ah, no, chino Y no se fue a la China Ataque en el objetivo Ahora todos somos soldados Muy agradecida Fuiste una deshonra para Overwatch De haber sabido lo que Reyes estaba planeando Jamás lo habría permitido Me parece que a ti tampoco te convenía Investigar muy a fondo los asuntos de Game Cinco, cuatro, tres, dos, uno Primera roja ¿No estás jugando con este Kipstein en el que ya pues le ganamos, no? Sí, está bien, es de DPC Sigue de DPC Capiabanudó la partida Jajajaja Moreo la Moira Esto es lo que lleva aquí 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 ¡Ay, mal! ¿Te mataron? Júntate con la Moira Ah, estoy solo ¿Estoy solo? ¿Por qué? ¿Por qué me matan la gata? ¿Por qué se me van a matar atrás? Tienes que estar adelante Awww, lo voy a cambiar Awww, lo voy a cambiar Awww, lo voy a matar Tiene que ser Awww ¿Todos se murieron gües? La raza está haciendo el nivel So 등 ¿Estás para hacer el anything? ¿Aww ¿Dónde la es 3? ¿Dónde la detrae ese? ¿Dónde la es 3? Poco de 10 ¿Dónde? ¿Dónde la es 3? ¿Dónde está listo? Uy, no hay Nothing ¿Dónde? Sigue. ¿Qué? El 1 me dejó espacio para tener... Para poner militares. Ay, ay, ay. Ya no entré en Soledad, ¿no crees? Tan bien que estábamos al comienzo. No sé qué pasa. Murieron la Traceon. Me ha machado un alante. Ay, seguro. Ya lo vi después. Acércate bien. Los siervos nunca mueren. Los siervos nunca mueren. Los siervos. 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 Se van a atacar. Ay, qué idea. ¿Sario tiene ulti? Desaparecieron, amor. Desaparecieron. Vamos a ir a soledad. ¿No? Uy... Te veo a Despermante... Si te querés ni gatito. ¡Ahhh! 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 ¡Casi que me matan los años! ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 ¡Estamos bien! ¡Jajaja! 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 Ah, que escogieron a... ...la Moira, ¿no? ¡Jajaja! 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 ¿Aquí? ¡Ah! ¡Va a cambiar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ah! Uhhh Ahí vamos ¿Quieres mantenernos adentro? Tienen un healing menos Hay un luce por aquí dando vueltas Mi boca ha estado saci Todo bajo el milenial Estoy en el objetivo Debemos tomarlo rápidamente Un luce por aquí Pedimos en el synthesis Matrimon al final No hay ejemplo Oaah Cuando hay un buen conmigo Se lo ha matado, ¿no? Gracias. Sí. Ya se me mata la Zarya. La Zarya creo que está en la casita y Giovanni me pareció ver algo rojo, no sé. Ten cuidado. ¡Ay, ay! ¡Murieron, murieron! ¡Murieron! ¡Mate, mata! ¡No, pero con las pelotas, pero con las pelotas! ¡Pero con las pelotas! Casi yo me caigo ahí en la casa. ¡Cierra, llora! Voy a revivir. ¡Pero con las pelotas! ¡Casi lo veo, sí! ¡Potencia a los piscos! ¡Pero con las pelotas! ¡Me llamo! ¡No, pero con las pelotas! Bueno, ya, ahora sí. ¿Estás curando más o no? Porque últimamente me estoy saliendo de los 8.000, los 9.000, casi 10.000 De la duración antes no curaba tanto. No, sí. Todo bien, me gustaba. ¡Gracias! 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 ¡Muerde Drift! ¡Muerde Drift! ¡Muerde Drift! ¡Muerde Drift! ¡Muerde Drift! ¡Muerde Drift! ¡Gracias! Yo no lo siento. El facial del menú derecho también. ¡Ya quedamos! Nada, que después decimos, esta es el último para lo mío, nunca... y nos vemos despidete también gracias por el me gusta la página y toda la onda que ponemos siempre otro día también nos gustaremos pero más temprano con mis amigos a veces en el lugar no está ya no sé, estoy con sueños ya ve los conocidos ya ve los que nos conozco